Bueno, Intendente, ayer se aprobó finalmente el voto a los 16 años. Fue una aprobación por parte del oficialismo, la oposición se retiró. ¿Por su parte está de acuerdo o no con la posibilidad que tiene este voto voluntario de los chicos de 16 y 17 años? Estoy totalmente en desacuerdo de la manera que se hizo. Se usa para dentro de unos meses en la elección, es decir, es el poder que busca lo que mejor les acomode. Creo que les va a salir mal, porque en el caso de los jóvenes van a votar como ellos crean que tiene que ser. Hicieron de la peor de las maneras, fracturando una ley electoral, se vota casi por unanimidad. Si están en desacuerdo de alguien es por algo en particular. Pero que una parte de la Cámara de Diputados se retira porque no son atendidos los reclamos de que se pueda debatir, de que se pueda trabajar con tiempo, la verdad es lo peor que pudieron haber hecho. ¿Por qué lo hacen optativo? Bueno, porque creen que los hijos de los hogares donde hay planes, esto es burgo, es feo hasta decirlo, que donde aquellos compatriotas nuestros, aquellos residentes en la Argentina que tienen planes sociales, los van a poder movilizar a los hijos de aquellos lugares donde hay planes. La verdad que creo que les va a salir el tiro por la culata, que los jóvenes se van a movilizar, llegado el momento de la elección, se van a movilizar masivamente hacia donde crean y los jóvenes además funcionan de manera contrapoder, o sea que les va a salir al revés. Y la siguiente cuestión es que es posible que los hijos de los hogares que tienen planes sociales, ellos digan que quieren trabajo, que en la Argentina sea movilizadora, con un horizonte, que no quieren tener planes toda la vida, sino que lo que quieren es poder tener trabajo, y tener hijos, y formar una familia, y salir adelante. Así que, bueno, igualmente para la Argentina, un retroceso enorme, la peor de las presentaciones. Una ley electoral, una ley electoral votada en medio de un escándalo. ¿Qué opina del proyecto de la Argentina? Bueno, esto quiere decir que lo que van a intentar es intervenir dentro de la sociedad de cablevisión, mediante una decisión de la corte, van a presionar a la corte federal, a la corte nacional, para que de todas las posibilidades que desde la instancia administrativa intervengan cablevisión. Yo creo que lo que van a intentar es concretamente eso. ¿Qué es lo que creo? Creo que lo que posiblemente no vayan a tener suerte. La corte es una buena corte, no se va a prestar a la presión. La razón por la cual intentan por ley el hecho de que se aplique el persalto. El persalto no es para intervenir una sociedad de cable. El persalto fue pensado para postulados muchísimos más elevados. Pero bueno, esto es lo que hay que entender, que esta gente, en realidad, lo único que maneja es el libro del poder, del poder y del poder, pero no del poder para la gente. El poder, ni siquiera yo los critico por el hecho del poder de permanecer. Que de última en política todos intentan permanecer, pero que sea dentro de la regla, dentro de las normas, dentro de la constitución. Lo que me parece mal es el poder por la destrucción, para destruir al otro, en este caso. Destruir a un grupo de medios que está transparentado cuál es su diario, cuál es su radio, cuál es su canal de cable, cuál es su empresa de cable, por qué invirtieron, por qué llegan a todos los pueblitos del país, etc. Y bueno, y ver de qué manera le sacan eso y le sacan el canal de aire. No es mi metier, yo trabajo de intendente, pero la verdad es que pertenezco a la política, quiero la política, quiero el país. Y usar el persalto para esto, forzar a la Corte Federal para esto, a la Corte Nacional, está mal. ¿El poder manejado de esta manera enferma? ¿Por qué no van a enfermar a los argentinos? Intendente, para somos de todo el país. Como usted sabe, se habló, ahora se está estudiando aparentemente la medida, de efectuar una serie de recortes a través del FAMI, por los reintegros de las personas con discapacidad. Una situación que ha generado muchas molestias, movilizaciones, incluso. Intendente, ¿cuál es su opinión en torno a este tema? De manera directa están afectadas 100.000 personas con discapacidad, que significa que ellos en sus obras sociales, en sus obras sociales privadas, premiares, etc., van a ser privados por la intervención del Gobierno Nacional en la restricción de todos esos fondos. Son fondos que vienen del producto de los impuestos, justamente se pagan impuestos que van a la Nación, no para decidir, voy a alinear a tal o a tal otro para que tengan pavimento o no tengan pavimento. Hay que hacer el pavimento para que todos se accedan al pavimento y eso no tiene que tener que ver con política, pero primero, antes que el pavimento, no le puede faltar la atención que corresponde y digna, y de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales que se firmaron a las personas discapacitadas en el medio de cuál es el instrumento, sus organizaciones. En este caso, las organizaciones de salud, organizaciones sindicales, fundaciones, etc. Bueno, apretar por el lado de las personas discapacitadas, puede ser de las decisiones, de todo punto de vista ético, humano. Esa es mi razón. Y ya tenés que aprovechar, bueno, hasta que estamos también, hay un tema también que para la vida interna del radicalismo es muy importante. Aún no se han usado las fechas, pero bueno, ya deberían, veintipico de días, reunirse en la Convención Nacional. Armenday se ha asumido en el comité, ¿qué encabeza en cuanto a convencionales? ¿Cómo que todo esto va a asistir a la Convención? ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, sí, vamos a asumir, es el día 23 de noviembre, en realidad no tiene agenda más que el hecho de hacer la parte constitutiva. Así que nosotros vamos a apoyar cualquier decisión mayoritaria que surja en el país para que pueda haber una buena mesa de convención que pueda colaborar con el radicalismo, con el país, con la política, para poder crecer todo. Y estamos buscando, vamos a apoyar a los mejores. Desde ya no puedo ser candidato, lo que me plantearon en muchos lados, yo no puedo ser candidato a presidente de la Convención, no puedo, no dispongo de tiempo. Yo puedo ser un articulador, puedo ayudar, puedo colaborar, todos conocen mi idea, en el sentido de que vuelvo a los frentes abiertos, a los frentes que podamos estar todos, en virtud del desequilibrio del sistema de partidos políticos, y puedo colaborar mucho más con eso desde la Convención que siendo presidente de la Convención. Está totalmente descartado el hecho de que pueda ser presidente de la Convención. ¿La Convención va a determinar las políticas de alianza? Claro, pero no la de este año, sino la del año 2015 cuando se elige presidente. En esta donde se decide es distrito por distrito. La Convención Nacional igualmente va a ser una sugerencia, donde la sugerencia que se sostiene siempre de la Convención es esta, que dice, que en lo posible en los distritos donde se puede, el radicalismo lleve vista propia. Que en los distritos donde no puede, que este es el caso, en la provincia de Buenos Aires va a haber un cacerolazo dentro de unos días, una de las cosas que va a decir el cacerolazo nuevamente, es decirle a la oposición, júntense, súmense, háganos más fácil la vida, no solo nos complica el gobierno, sino que también nos complican ustedes, nuestros amigos de la oposición. Entonces la provincia de Buenos Aires es uno de los lugares donde el radicalismo tiene que conformar un frente, un frente amplio, un frente fuerte. ¿No puede ser presidente de la Convención? ¿Puede encabezar alguna lista el año que viene a nivel nacional? Tengo tres años y tres meses de trabajo como intendente y queda muchísimo por hacer. Pero sí voy a colaborar, y de hecho lo hago y trabajo, además de que trabajo como intendente, trabajo para que haya un frente en la provincia y en el país que nos dé la posibilidad a todos de tener dónde ir a votar. No puede ser que en la cola del voto obligatorio está el que va con alegría porque va a votar por el frente del gobierno y por el otro lado la gente tiene el membole total porque saben que voten como voten, si el voto entró en diáspora, se dividieron, la oposición no fue inteligente, no fue generosa. Así que estamos por ese cambio, yo creo que el camino es bueno.